Felipe Gavino Hurtado y su distancia musical Y con todo el respeto, un saludo muy especial para mi compa Darío Pérez Tolentino ¡Saludos compa! Gracias por el apoyo ¡Y llegó la Bobomanía! ¡Gracias por ver! ¡Zapatea de bonita raza! ¡Uy! 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 ¡Uy no más! Y estas son nuestras costumbres y nuestras tradiciones del pueblo otomí Y con mucho cariño y mucho respeto para el señor Fidencio Ramírez ¡El Chita Mayor! Y esto va para toda mi raza allá en el Progreso Ixtoatlán de Madero Veracruz Ahí para la familia Velasco ¡Saluditos! ¡Y échale bojo! ¡Hush! ¡Suscríbete al canal! Y con todo respeto, mi compa Vicente Pérez Francisco Y familia, ¡saludos! ¡La pura Bobomanía compa! Y nos vamos hasta el Pozo Pantepec Puebla ¡Ven para la banda Salud Corazón! ¡La copa de Víctor! ¡Ven para los barbacolleros, los parientes! ¡Ven para los barbacolleros, los parientes! ¡Ven para Juntas Grandes, compa! ¡Allá para Izele Cabrera! ¡Soño Cabrera! ¡Y Jaime Cabrera! ¡El municipio de Ixtoatlán de Madero! ¡Saludos! Y en especial, para mi amiguito, el niño Jovito Cabrera ¡Saludos! Ahí para la familia Huerta Ramírez Y a todos los carnavaleros de allá de Zapote Bravo San Oriente, Chotepec, Yotatitlán Y nos vamos hasta Tecomate, familia Hernández Eso, eso, báilale bonito Y esto es Instancia Musical La distancia 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 musical y rastro la distancia musical La distancia musical y lo tenho Los can chises sonores de FORFA Lo mongé isa lenson que es ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Báilale, báilale bonito raza! ¡Juy, uy, uy nomás! Y esto es la música del pueblo ¡Y puro ñujú! ¡Ay, ay, ay! Y el saludo correal Para la familia Cordero Velasco Y González Velasco Vuelvemos con todo respeto Allá para Lorena Hasta Real del Valle Allá para La Panchis ¡Saludos! Para todos los amigos de la torquilería Cruz ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera! ¡Fuera! Y la pura bofomanía ¡Y échale bofos! Grupo es con todo respeto y mucho cariño Para mis grandes amigos Leopoldo Cruz Velasco Y la señora Ana García Saludos Distancia Musical 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 Distancia Musical